No, 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 ¿qué importa? Mira, Tania, ven. Yo estoy grabando, eh, estoy grabando. Vete, vete. ¡Chiquitina! ¡Ay! Mira, mira ya que se mueve. ¡Dala, chica! ¡Dala! ¡Dala, chica! ¿Dónde está mi bebé? ¡Ay! ¡Ay, madre! ¡Ay, mi chiquitina! ¡Hola, mi vida! ¡Hola, pequeñina! Es un perro fumao. No se ha faltado ya que se va, se viene. ¡Hola, mi amor! ¡Qué lindo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hola, jueves! ¿Qué tal el viaje? ¿Bien? Sí, sí, no. Yo estoy un poco cansado. No me gusta conducir. Mira, ¿cómo te huele las pupas? No, estoy lleno de ella. De los mosquitos. ¿Ves cómo vengo? Esos que estás dulce, chaval. ¡Pues flipas! ¡No entero, lleno! ¡Hola, jueves! ¡Corazón! ¿Qué ves el centro a aquello? ¡Bien, claro! El sol, el clima, el seco... La jovenección que flip... No, y a mí, los olores de espalda y todo.